¿Qué significa el perro? Estamos hablando de un conjunto de signos. Tener un signo aislado no significa nada. Esto, antes de empezar a contároslo, os lo tengo que decir, porque no vaya a ser que alguien, pues mi perro hace esto, se va a morir. No, tiene que ser el conjunto de signos, ¿de acuerdo? O una mayoría de los mismos. El primero, como os decía, es que os tengáis que fijar siempre si vuestro perro no le gusta ya salir a la calle. No quiere. Perro rehuye salir a la calle. Y un perro que no le gusta salir a la calle, que no quiere relacionarse, que no está a gusto, que no quiere salir, en definitiva, es un perro que algo le pasa. No quiere decir que se vaya a morir, como os he dicho antes, pero que de entrada algo le pasa. No es normal. Los perros necesitan salir. Y ellos lo necesitan, lo quieren, lo desean, por casi que es lo que más. Después de la comida, lo que más quiere un perro es salir. Y no solo por hacer sus necesidades, sino por relacionarse, por airearse, hacer ejercicio, que lo necesitan. Cuando no quiere, primera señal, atención. El segundo grupo de síntomas o de señales que nos pueden indicar que un perro está a punto de morir es cuando tienen comportamientos anormales. Y no me refiero solamente a comportamientos en cuanto a su conducta, mayor o menor agresividad, pasividad, letargia, etc. Sino que son animales que, por decirlo de alguna manera, pues de entrada a lo mejor se pasan un tiempo sin comer, luego a lo mejor comen de repente de golpe mucho, tienen incontinencia urinaria, se orinan encima, orinan en sitios donde no tendrían que orinar o donde nunca habían orinado. Dices, oye, este perro nunca había hecho pipí en casa, nunca había hecho pipí encima del sofá o en la alfombra y ahora de repente lo hace. Tiene vómitos, tiene diarreas, es decir, cosas raras. Que vosotros decís, oye, el perro está raro. Esto no lo hacía antes. Lo más claro y lo más fácilmente medible es el tercer gran grupo de señales o de signos que nos indican si nuestro perro puede estar indicándonos que está al finalizar su vida. Y esto son las alteraciones en las señales, en los signos vitales, ¿vale? Entonces, tenéis que tener claro cuáles son los signos vitales o las constantes vitales normales de un perro para que sepáis valorar lo que es anormal. Por ejemplo, la temperatura de un perro, lo normal es que esté entre los 38 y 39 grados. Si veis que el perro tiene una temperatura o bien por debajo de los 38 o muy por encima de los 39, es un signo de que su constante temperatura es anómala. Y que algo le pasa. Luego, la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal de un perro está entre las 10 y las 30 respiraciones por minuto, en forma normal. Varía por las razas, el peso, la edad, etc. Pero si veis que está muy incrementado, muy muy incrementado de las 30 o por debajo de las 10, es un signo de que su constante vital respiratoria que tiene un problema a nivel de la respiración habitual que el perro. Otro signo, otra señal dentro de este grupo de las constantes vitales es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, podéis coger estos tres dedos, los tres dedos de la mitad de la mano, y palparle aquí en el pecho y notaréis enseguida, haciendo un poquito de presión, notaréis el latido. Tenéis que valorar las frecuencias cardíacas y estas frecuencias cardíacas tienen el problema de que no son iguales en los perros pequeñitos que en los perros grandes. Por lo tanto, por ejemplo, en los perros pequeños, el corazón late entre 90 y 140 veces por minuto. Si veis que está por debajo, problema. Y si veis que está por encima de las 140, problema también. En los perros de tamaño mediano, pues estamos hablando entre las 70 y las 110. Volvemos a lo de antes. Por debajo, problema. Y ya en los perros de razas muy grandes, el corazón ya de forma normal late más lento, pero los latidos, el número de latidos que podéis contar, tiene que estar siempre entre 60 y 90. Si está muy por debajo de 60, problema. Si está muy por encima de 90, problema también. Si a eso le unís la frecuencia respiratoria y la temperatura, ya son constantes vitales importantes alteradas. Otra constante muy importante que es un poco técnica de medir, pero que lo podéis hacer, yo conozco muchos propietarios que lo hacen, es que contéis el tiempo de relleno capilar. ¿Esto qué significa? Este palabra, esto es muy sencillo de medir. Esto consiste que con cuidado, con estos dos dedos, el pulgar y el índice, pellizquéis un poquito la mucosa de la encía. Y que la soltéis. Y cuando la pellizquéis un poquito, sin hacer fuerza, porque si no vos pegará un mordisco, la soltéis y que midáis un poco el tiempo en que la mucosa vuelve a tomar su color normal, porque la habéis presionado y habrá cambiado de color. El tiempo normal de rellenado son de dos segundos. Si veis que la huella queda o la zona queda con vuestra marca por más de dos segundos, problema. Si junto con lo que hemos comentado hasta ahora, vuestro perro veis que no quiere ni comer ni beber, un perro que no come, bueno, puede tener una gastroenteritis, pero que si además no bebe. Y tiene los síntomas que antes hemos comentado. Es un síntoma claro de que nuestro perro puede estar indicándonos que está llegando al final de su vida, de que le queda poco. ¿De acuerdo? Porque no coma o no beba durante dos o tres días, os vuelvo a decir, no quiere decir que se vaya a morir. ¿Vale? No me malinterpretéis, por favor. Simplemente os digo que esto, en un conjunto de síntomas que hemos hablado, es un síntoma más que nos indica esta posibilidad y que tenéis que tener presente. Y el último grupo de síntomas es ya perros que ni directamente ni se mueven, perros que están letárgicos, que están todo el día tumbados, prácticamente, no voy a decir que en estado comatoso, pero semicomatoso, que apenas reaccionan y demás. ¿Vale? Estos serían los cinco grandes tipos o grupos de síntomas que nos indican que nuestro perro va a morir. ¡Gracias!